¿Qué es la Ciencia y la Tecnología? La importación a escala global, la era digital, la interacción de profesionales de ramas diversas, desarrollo de la comunicación individual, la investigación en nuevas especialidades que exigirá el desarrollo del país. La diversidad es un término, ahora digamos, difícil de definir, sin embargo, creo que la tecnología original se puede traducir como aquello que es diferente, distinto, diverso, y eso se, como mera, se une en lo uno. Ese es donde se produce, digamos, diversitas. Sin embargo, en estos tiempos, ha ido variando mucho, eso significaba un sentido, particularmente lo podría entender yo como una comunidad, si queremos o no, sino un sistema social, depende del punto de vista de la tecnología moderno también, pero es un sistema mundial que produce, que está preocupada por la transcripción y por la difusión de conocimientos, desde una perspectiva significativa. Bueno, estamos trabajando con varios conceptos. Primero, el concepto de investigación, segundo, el concepto de gestión, y tercero, es cierto, no solamente la articulación de la investigación con la gestión, sino que no es cualquier investigación, es la investigación que hacemos en la universidad, y es la gestión de la investigación en la universidad. Lo cual, de alguna manera, nos lleva a intentar entender un nivel de especificidad que tenemos que tratar de identificar, porque la gestión en general, la gestión que se aplica en el sector público, en el sector privado, no es necesariamente la gestión requerida en el campo universitario, como la investigación en general de un instituto científico, no es necesariamente la misma que se tiene que desarrollar en un ambiente mágico universitario. Esta intercepción, tú que es lo que, a lo que entender, es la visión que queremos compartir ahora, que es lo que nosotros llamamos una gestión integral de la investigación universitaria. Estamos en un momento, desde hace unos 40 años, vivimos un momento de cambios importantes en el mundo, y de ahí hay formulaciones filosóficas, hay pensadores, hemos señalado acá el paradigma de la contradicidad, con el pensamiento completo, que trae importantes aportes. También hay una serie de conflictos sociales, académicos, dentro de la ciencia, los misterios de verdad, que son temas cotidianos en nuestra actividad académica. Desde hace 8, 7 años, se han elaborado las ordenanzas regionales en Purimán, en Ayacucho, en Cusco, donde se pide que los futuros funcionarios deben saber al menos dos de las tres lenguas en las regiones. Aunque todavía es una letra muerta, hay una iniciativa de las sociedades civiles por potenciar sus lenguas en distintas zonas. Quiero hacerle llegar mis saludos cordiales a esta querida universidad, que es la Universidad de Ciencias y Humanidades, por su noveno aniversario. En primer lugar, saludar a su rector, en segundo lugar, a todo el personal docente, en tercer lugar, a todo el personal administrativo y, sobre todo, a los estudiantes que hace, todos juntos en una comunidad. Creo que la labor de esta universidad en esta zona es la de formar futuros profesionales y esperamos también futuros investigadores, no solo de la realidad del Norte, sino también del país. Felicidades y que todo sea bueno para ustedes. Buenas tardes. Ante todo, mi saludo, saludo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a los colegas de la Universidad de Ciencias y Humanidades, en este su noveno aniversario. Un saludo muy especial al señor rector, al cuerpo directivo de la universidad, y a toda la comunidad universitaria. Nueve años ya nos indican la cercanía a la primera década, y, en consecuencia, a una consolidación del proyecto universitario que se han propuesto desarrollar en un área tan importante, el desarrollo de Lima, como la zona de Lima Norte. Quiero enviar un saludo a la comunidad universitaria, al doctor César Ángeles, el rector de esta universidad, por el cumplimiento de estos nueve primeros años, que estoy seguro que van a continuar mucho más, dado que he podido observar un equipo docente, entusiasta, y sobre todo con mucha responsabilidad social, académica, que vislumbra un buenos ahorros a los estudiantes y a la comunidad de esta zona. Muchas gracias.